Bienvenidos a Café Caliente, son las 11 de la mañana, tenemos toda la información deportiva por supuesto. Ya ha terminado la Quali 3 de la Fórmula 1, ya tenemos ahorita los detalles más adelante aquí en Café Caliente. Y bueno, hoy fue el inicio de Al Aire Fórmula 1, viernes y lunes de 10 y media a 11 de la mañana, por ahí estaremos Basurto, Lea Munir y yo por supuesto. Así que bueno, iniciamos ahora sí Café Caliente, vámonos a toda la información deportiva y mi querido Munir con el que ya estuve con él allá en Al Aire, también está mi querida Silvanita, ¿no? Sí, muy bien Vir, con Deneva que hoy nos acompaña también. Nuestra invitada, futbolista, bueno exfutbolista, ¿no? Exfutbolista. ¿Pero podrías seguir jugando? Bueno, pero no, no, no queremos. No, ahorita no, joven. Deneva Cajigas, porque le pregunté, tuvimos un ensayo de podcast la otra vez, Cajigas. Cajigas. Porque luego son despapalle con el apellido. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo te decían en el fútbol Cajigas? No, Deneva. No, es que Deneva también es complicado. Sí, es complicado. Pero me imagino narrando el partido, Cajigas, Cajigas tiene la pelota. No, sí está complicado, ¿no? Sí, mejor Deneva. Mejor Deneva. Mejor Deneva, sí. ¿Cómo usted? Oigan, y ya es viernes. Sí, por fin es viernes, oigan, me urgía que fuera viernes. Y me urge que sea viernes por ahí de las 3 de la tarde. ¿Qué ibas a hacer o qué? Dormir. ¿Dormir? Sí, esa es la realidad. Qué rico, yo quisiese. Dormir. Oigan, ¿qué quieres tomar? ¿Cafecito o té? Deneva. Qué bueno que estás aquí, porque él nos ofrece a la mitad. Y nunca nos da nada. Lo ofrezco ahorita, pero lo sirve en media hora. Pero para saber. Yo sí quiero un cafecito, por favor. Sí, pero ya solo hay lungo, o esa madre, como se llame la madre. ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 Yo iba a quererte. Claro, resulta que ofreces café. Ajá. Pero lo doy en media hora. Sí, no, yo sí quiero un cafecito. Es que si lo sirvo desde ahorita, ¿se les acaba? Tomas café, Deneva. Y tengo que hacer dos. Sí, pero ya me tomaron en la mañana, yo mejor un tecito. ¿Tecito? Yo también un té. ¿Eh? Porque si solo queda lungo. ¿Qué es el lungo? No sé, la verdad que es el lungo. Oye, Munir, ¿cómo se arranca un Ferrari? No, sí es lo que te estoy preguntando. ¿Cómo se arranca el coche? O sea, es este... Más bien un Ferrari, ¿cómo se agarra el coche de Fórmula 1? Luego te explicamos, porque si no va a acabar en malpensada la... Es que le alburió con cómo se arranca el coche de Fórmula 1, por eso quiero saber. El Ferrari. Por eso te decía que así también prendían a basurto. Luego lo explicamos. Luego lo explicamos. Muy bien. Luego lo explicamos. No entendí. No creas, Lupita, que no me traje mi hoja, ¿eh? Más o menos. Disculpame, pero aquí tengo la de Silvana. Sí, vamos con los cuartos de oro de la... Los cuartos de oro. ¡Virginia! Se le lengua las trabas, se le cruzaron los cables aviáticos. Es que hoy no dormí nada, oigan, está cañón. No, está la Copa Oro en Estados Unidos, la Copa Oro femenil. Se está jugando en Estados Unidos, ya están los cuartos de final, ya las llaves ya están hechas. México juega este domingo en punto de las 4 de la tarde con la selección de Paraguay. Una selección que, hay que decir, no tiene liga en su país, simplemente tiene las seleccionadas nacionales. Por ende, la selección mexicana femenil debería de tener mucho más nivel. Ya se le ha ganado a Paraguay. Se han enfrentado tres veces, dos ganados, un empate. Paraguay, pues, no mostró gran nivel futbolístico en esta Copa Oro. Creo que de todos los equipos que le pudo haber tocado a México, Paraguay es el más noble y nos fue muy bien con este. Qué nervios. Yo ya quiero que sean las 4 de la tarde para ver ese partido. Estaba viendo el día de ayer, me parece, una entrevista con Pedro López. Y él estaba diciendo que van con todo, obviamente les falta mucho por trabajar, pero me gustó mucho que dijo, nosotros ya tenemos hechas las maletas, o nos vamos a México de regreso o nos vamos a San Diego. O sea, ellos van así de que ya estamos con todo. Deneba, ¿tú qué dices de esto? A ver, yo creo que después del 2022, que fue un año para el olvido, para la selección, después de quedar fuera del mundial, de los olímpicos. Y entran a los Panamericanos porque Canadá sale, ¿no? Sí, de rebote. Sí, porque fue así como de, nosotros no queremos ir, que vaya a México, ¿no? Pero llegan a selección y a federación caras nuevas que vienen a refrescar. Yo hablaba con Estefany Barreras y les decía, a ver, tú estuviste en procesos anteriores. ¿Cuál es la diferencia de ahora, no? Y ella te decía, es que los entrenadores te hacen confiar en ti, o sea, te dan la confianza. Y sabes que si entras tú, está perfecto, si entra tu compañera también está bien. Entonces, usted habla de que hay una competencia muy sana, que hay una confianza y que el vestidor es sano. Y creo que lo han reflejado en la cancha. Se criticaba mucho, ¿no? Que en el 2023 sí tuvieron un año lleno de éxitos, pero que eran rivales a lo mejor de una categoría tan alta, ¿no? Como es Estados Unidos. Se cuestionaba mucho a Pedro de, sí, pues está bien, no perdiste, tuviste 19 partidos, empataste dos, ganaste 17. Pero no te exigió ningún rival. Y ahora que le exigen los rivales, creo que está respondiendo muy bien. Y eso habla muy bien de su proceso, de su trayecto. Y las jugadoras lo hacen notar en la cancha, ¿no? Creo que confían mucho en el entrenador. Y parecía que salieron al partido con un plan, o sea, como... Completamente diferente. En el partido contra Estados Unidos se vieron muy diferentes a como se vieron contra Argentina. Ahora, Deneba, para ti, se criticaba mucho a Pedro López, que es el director técnico de la selección mexicana femenil, por no haber llevado a varias jugadores, por ejemplo, como Cathy Killer. Y a Licha. Y a Licha Cervantes, ¿no? ¿Qué se dice entre ustedes, entre jugadoras? O sea, era algo que nadie esperaba, ¿estamos de acuerdo? A ver, creo que la competencia gracias a la liga es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, de repente tienes a las goleadoras, por ejemplo, quedan fuera de la convocatoria y en la jornada siguiente Licha mete seis goles. Y en la otra, Cathy mete cuatro, ¿no? Entonces, habla mucho de la mentalidad de las jugadoras de querer estar ahí. Pedro salía y decía, pues, es que yo seleccioné a las jugadoras dependiendo de la cualidad de nuestros rivales. Sí creo, por ejemplo, que Diana Ordóñez tiene diferentes cualidades a las que tiene a lo mejor una Cathy Killer. Hablando de presencia física, de los remates que podía tener. Pero sí, creo que entre jugadoras sí se cuestiona mucho el por qué una que no juega en la liga. Cuando realmente es una selección, ¿no? Para mí, como que el principal cambio que debería haber en la liga mexicana es el hecho de que las jugadoras deberían empezar a salir de la liga mexicana. O sea, las mexicanas. Sí. Porque tienen roce con otras jugadoras que son internacionales, que tienen, no sé, diferentes ligas. Y te puedes medir de mejor manera. Claro, y mejorarte también, ¿no? Justamente para que llegue ese punto en el que los clubes de Europa se empiecen a fijar como fichita así de, va, mexicana, mexicana. Bueno, ya poco a poco está llamando la atención. Tendría que haber ya empezado, o sea, la liga era un paso fundamental para que te puedas empezar a llevar jugadoras. Conforme vayan pasando los años, vamos a ver más seguido que clubes europeos digan, hoy está jugador mexicano, barata, me la llevo. Ahora está el rumor de que Manchester United quiere a Jackie O'Valle con ellos. Es un rumor, pero bueno, eso es algo bueno. Ya los rumores, ustedes saben que cuando suena es porque ya la están buscando en Europa, ¿no? Sí. Y justamente el tema que mencionabas de Panamericanos, cómo llegan de rebote. Me tocó estar por allá, en vivo y directo, ver a las de Pedrito López. Bien paradas, el partido que juegan contra Chile en la final, bravísimo. O sea, el estadio repleto de rojo. Las jugadoras mexicanas no les tembló, pero ni un centímetro las piernas, cosa que hace unos 6, 7 años, sí veías a jugadoras que de buen nivel, pero con un estadio repleto del equipo rival, probablemente se achicaban. Ya en estos momentos ya no les da miedo enfrentar a un equipo rival con un estadio lleno. Ya el nivel técnico es muy superior a lo que tenemos hace 10 años. El orden táctico que le puede imprimir, aparte de un entrenador que fue campeón sub-20 con España femenil, ya es diferente el proceso a lo que tenemos hace 10 años. Y lo decía Alex Morgan, la liga es fundamental. O sea, un equipo sin liga como es Paraguay está muy expuesto. Y bueno, ¿quiénes son los otros equipos que también están en la Copa Oro Femenil? Las llaves quedaron. Canadá que se enfrenta contra Costa Rica, siendo Canadá una de las favoritas por cómo ha demostrado también el nivel futbolístico en esta Copa Oro. Estados Unidos creo que le tocó la más difícil porque va contra Colombia. Colombia está jugando muy bien, incluso Colombia podría eliminar a Estados Unidos de la Copa Oro. Cuando al inicio del torneo se decía que Estados Unidos iba a ser campeón de esta Copa Oro Femenil, pues era en su país y además ustedes saben que Estados Unidos muchísimos años fue potencia mundial. Hoy están haciendo un cambio de generación que les está costando. Y bueno, creo que este es el partido más difícil. Brasil va contra Argentina y Brasil ha demostrado un nivel increíble de fútbol femenil. La verdad es que incluso yo me atrevería a decir que es de los favoritos para ganar esta Copa Oro. Sí, yo también pienso así. Yo creo que sí está entre Brasil y es el que dijiste de Colombia. También yo lo veo ahí como temblando Estados Unidos un poquito. ¿A quién avanzas de Estados Unidos y Colombia? ¿Cuál te llama más la atención? O sea, que se me haga un partido más atractivo. El más difícil. A ver si estás conmigo. Estados Unidos y Colombia. Colombia. Pero sí, creo que avanza Estados Unidos. A ver, Canadá, Costa Rica, ¿quién avanza? Canadá. Estados Unidos-Colombia, ¿tú dices Estados Unidos? Ok. ¿Ustedes? Uf, está bravito. Yo, Colombia. Yo voy a decir Colombia también. Yo, Estados Unidos. Ok. Ok, Brasil-Argentina. Brasil. Brasil, sin duda. Pero tranquilo, sí. México-Paraguay. México. Entonces, iría México contra Brasil en semifinales. Bravísimo. Y Canadá iría contra Estados Unidos o Colombia, ¿no? Porque quedamos dos-dos. Aquí estamos. Y es que lo que decíamos ayer sería muy bonito porque se critica todavía la prensa en la parte de, ay, es que es el Estados Unidos no más fuerte de los últimos años. Daría muy chingón que avance Estados Unidos, que le gana Canadá y que México le gana a Brasil. Y otra vez en la final, México-Estados Unidos, ganarle en dos ocasiones, porque aparte Canadá viene bravo. Claro. Si avanza Estados Unidos y se le vuelve a ganar a Estados Unidos, ya es un tema de, ahí está el nivel, ahí está el proceso. A ver, yo también creo que lo que pasó con Estados Unidos y México, México jugó un partido perfecto, lo hizo increíble, pero creo que va a ser una sacudida para Estados Unidos el hecho de no volver a permitirse una derrota en su casa y... La primera vez que la selección mexicana perdía, que la selección de Estados Unidos perdía en Estados Unidos, en esa ciudad. Y bueno, también hay que decir que desde el 2000 y también hay que decir que México era la segunda vez apenas que le ganaba a Estados Unidos, o sea, en selección femenil, claro, ¿no? Fue algo histórico. En el 2010 le ganan por primera vez y les toma ahora esta. Totalmente. ¿Te tocó llegar a jugar contra Estados Unidos? No, nunca. ¿Nunca? O sea, vinieron equipos de, o sea, creo que jugamos contra el Houston Dash y tenía jugadores interesantes, ¿no? Tenía a Rachel Daly, o sea, que son jugadoras de selección de Inglaterra, pero como selección nacional, no, nunca. ¿En qué las notabas más superiores en ese entonces? ¿Técnicamente o físicamente? Físicamente. Físicamente. Y todavía lo veo, o sea, lo veía cuando llegaban las jugadoras que venían de la liga universitaria. Físicamente hablas de un físico como más fornido, más grande. Potencia, recorrido, presión. Potencia, con noción física, mucho más rápidas. Mucho más rápida, potencia. Lo que sí veía muy distinto era la fuerza. Sabían meter el cuerpo, saben meter el cuerpo. O sea, no, 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 al contrario, creo que la fuerza les costaba bastante, ¿no? O sea, hablando de ir al gimnasio y así, bajaban mucho los pesos. Entonces, me llamó mucho la atención. Sin embargo, sí, la condición física, hablando de resistencia, velocidad, potencia, era algo impresionante. Sí. Vale, yo no me imaginaría. Siempre las veo como más grandotas. Sí, no, bueno, las ves fuertísimas. Pero también lo hacen, pues, por la liga. Ah, bueno, no. Yo hablando de las jugadoras que venían a la liga, ¿no? O sea, las que me tocan. Pero contra los equipos, sí, totalmente el físico. O sea, porque creo que Estados Unidos antes, desde hace mucho tiempo, practicaba el fútbol directo, ¿no? Es el buscar a la delantera y que la delantera corra, ¿no? Sí. Entonces, eso les daba muchísima ventaja. Y aquí en México como que aterrizamos más el fútbol a lo táctico, a moverse, al pase. Entonces, por ahí. Mismo caso que con Canadá, ¿no? Que lo vemos en la varonil. Han suplido muchas cosas con el tema de la potencia física. O sea, por velocidad. Sí, sí, sí. Te meten en unas broncas impresionantes. Y creo que la selección femenil también es el caso ahí con las mismas características. Oye, Deneba, yo sí quiero chisme y quiero saber. ¿Por qué dejas el fútbol? ¿Por qué? A ver, es bien. Ella estaba en Pumas. Creo que era la capitana de Pumas desde el inicio de la Liga MX, ¿no? Femenil. Y se te veía muy bien en el equipo. Quiero saber, ¿por qué decides dejar de ser futbolista? A ver, creo que el verdadero trabajo de un futbolista está en todos los sacrificios que hace. Entonces, de repente a mí esos sacrificios me empezaron a pesar mucho, ¿no? Y ya tenía yo en la mente el, ¿qué viene después del fútbol para mí? A ver, somos la primera generación de futbolistas. Entonces, no hay como un camino a seguir. Y yo ya traía la cosquillita de, ¿qué voy a hacer después? O sea, ¿qué viene para mí después? Como que también pensé en el hecho de querer formar una familia y decía, a ver, yo soy mujer, o sea, a mí me sale la panza, ¿no? Es como que, como los hombres que, pues... Sí, no puedes jugar fútbol, bueno, en algunas mujeres sí, otras no sabemos qué tipo de embarazo pueden tener, entonces te prohíben el ejercicio, ¿no? Y la realidad es que viví cosas increíbles en el fútbol, que no me arrebiento de nada, pero sentía que ya, como que ya mi ciclo estaba acabando. Y preferí salirme cuando me acordara del fútbol como algo que disfruté, que me hizo feliz. Pero estás muy chavita. Qué bonito. Sí, sí, pero justo, a ver, estoy chavita, jugué seis años de profesional, pero toda mi vida ha sido alrededor del fútbol. Entonces, como que también ya decía, quiero saber qué hay, o sea... ¿Y estás contenta con esa decisión? Feliz, feliz, o sea, la realidad es que no estoy lejos del fútbol, ya sabes. Y yo creo que todo tiene un ciclo, ¿no? Y como que tú solita sabes cuando, ok, ya, sí, está muy padre todo, pero yo quiero... Y también debe de ser cansado también, muy cansado. Tener temporadas, entrenar diario. Todo lo que tienes que sacrificar, yo me imagino. O sea, hay días que uno no tiene ganas de hacer nada. Sí. Y sí, 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 es muy cansado. Y la realidad también influye mucho, ¿no? Que en mi caso llegan directivos y entrenadores que en este momento no me quisieron. Y entonces empezaron a hacer mi proceso muy... O sea, mentalmente muy complicado. Entonces yo decía, mejor ahorita, que ya tuve una carrera increíble, que me encantó, que disfruté, que reí, que corrí, que lo que sea, a recordarme que esto es como un proceso muy feo de... No puedo... ¿No te hubiera gustado jugar en el mejor equipo de México femenil que es Tigres? Te digo la verdad, es el mejor equipo de México. Ahorita que te digo la verdad, no lo es. Son las actuales campeonas del fútbol, han ganado más títulos que cualquier otro equipo de la Liga MX femenil, ¿no? O sea, sí son un gran equipo. Pero la realidad es que, a ver, yo sí estaba muy enamorada de la camiseta. Yo decía, no me veo con otra playa, imagínate verme vestida... Pero bueno, lamentablemente con ese equipo no podías llegar a ser campeona. Está difícil, ¿no? Pues no. Está complicado, a ver, sí, porque para competir hay que invertir. Y creo que los equipos como Tigres, Monterrey, América, ya tienen una brecha gigantesca en este rumbo. Pero gigantesca. O sea, brutal y gigantesca. Kilométrica. En Chivas también es bueno, también es buen equipo. Sí, tienen jugadoras. Sí, o sea, creo que también es un equipo competitivo. Pero sobre todo este torneo creo que está muy lejos de los... Sí, obvio, sí. Oye, lo platicamos el otro día que no estuvimos al aire, pero salieron cosas muy interesantes. Te sabes tal cual los salarios más bajos de la Liga MX femenil. A mí me lo dijeron el otro día. Vino a Londra. No, pues que lo diga acá, pues que lo diga Deneva. ¿Cuál es el más bajo que te digas te enteras? A ver, adivinemos. Ah, sí, exacto. Yo ya me lo sé. Tú no puedes adivinar. Y también me han contado esto, pero dilo tú. Yo voy a decir 3,500 al mes. ¿Tú? Menos o más. No, es que está muy cerca. Sí, híjole, 5,000. No, no, no. O sea, el salario más corto, por así decirlo, que a mí me tocó, era de 3,000 pesos. Al mes, al mes. Casi latina. O quincena. Ni para la tuna. 1,500 a la quincena. Ni para los cacahuates. 1,500 a la semana, a la quincena. Es que hoy en día no te alcanza para nada con eso. No, no, no. O sea, en la talacha ganas más. No. No, hoy en día no te alcanza para nada. Es triste. No, a ver, y luego, ¿cómo come un deportista? Porque hay que decirlo, cuando uno hace ejercicio, comes como un marrano acá. ¿Quieres comer toda la comida del mundo deliciosa? Bueno. No puedes quedarte con hambre. Cada quien come como quiere, ¿no, Vir? Yo sí como como un marrano. Como un marrano. O sea, si te pasas en un taco y te embarras la longaniza hasta por las fosas nasales, pues así es como... Es que Munir me regaló chorizo ayer. Y no se lo llevó. Me regaló su chorizo. ¿De qué colores? Yo todavía no me lo desayuno. Verde. Verde. Pero ya, mañana me ponen mi chorizo verde. No, no, real, no, es albur, no es nada, real, real, real. Tiene ganas de ver el chorizo. Ay, muchas gracias, mami, de Munir. La diferencia del chorizo verde al rojo. Sí, de QM. Yo no... En Toluca yo tampoco he probado el chorizo verde. Yo tampoco he probado el rojo. Es el rojo, el normal, ¿no? Claro. El de más en cilantro, sí. Si fueras directora, directiva de la Liga MX, está en tus manos. ¿Qué pondrías? ¿Un fondo salarial? Un fondo salarial. ¿De cuánto? Que también lo dijimos, y son cosas que la gente tiene que escuchar. O sea, yo creo que mínimo 15 mil pesos. Sí, 12 mil, 515 mil mínimo. Mínimo. Ay, sí, la verdad es que sería lo justo. Ustedes, a ver, tú sabes, ¿cuánto es el salario mínimo en la Liga MX femenil? ¿Qué diga Baronil? El que indica la ley, ¿no? Son, creo que, no me equivoco, pero creo que son como 8 mil pesos. O sea, ¿crees que hay algún jugador de la Liga MX, Baronil, que gana 8 mil pesos al mes? Porque yo no lo creo. O sea, en la primera edición, ¿no? En fuerza básica. Bueno, yo hablo de la primera edición, porque la Liga MX femenil es primera división para nosotros. Entonces, yo hablo de primera división. Es que, a ver, primer año, debut, agarran un chavo de fuerzas básicas, su primer contrato es eso. Y tiene sueldo de fuerzas básicas. Sí. A lo mejor se lleva bonos de su contrato. De gol, de partidos ganados, de asistencias, todo eso. De liguilla, lo que sea. Eso pasa también en la Liga MX femenil, ¿les dan bonos? Sí. O sea, bueno, depende de cada equipo y cómo manejan las cosas, pero sí. Bueno, pues, está la Liga MX femenil también, que diga, Baronil, vamos a hablar, porque hay un partido muy interesante. Cruz Azul juega ante las Chivas, que creo que es el partido más interesante que pueda ser. Cruz Azul, algo bueno que tiene es que no juega en casa, porque gracias a Alejandro Fernández y su concierto en la Plaza de Toros, pues la vialidad y la seguridad, pues por ahí no se pudo armar. Entonces, Cruz Azul juega en el Estadio Azteca, lo que para mí le favorece al Cruz Azul, porque sabemos que Cruz Azul en su casa como que tiene una maldición o algo raro, ¿no? Eso sí. Pero creo que lo venía haciendo bien este torneo, ¿no? Lo viene haciendo muy bien Cruz Azul este torneo. Va bien. Hasta que se enfrentó contra el América, porque también hay que decirlo, Cruz Azul empezó a sumar puntos con, ¿cómo se dice? Equipos de media tabla para abajo, ¿no? Ahora a Cruz Azul le vienen los partidos muy buenos. Le viene contra el América, pues la verdad es que no pudo, aunque el América jugando mal, porque para mí el América juega mal ese partido, todavía le gana el Cruz Azul, ¿no? El segundo tiempo, ¿no? Creo que el primer tiempo sí fue... El primer tiempo sí el América domina, el segundo tiempo va. Ahora Cruz Azul viene contra Chivas, le falta jugar contra Pumas, le falta jugar contra Rayados, le falta jugar contra Toluca. O sea, ahí tiene que sumar puntos rápidos. Siento que son dos proyectos muy similares. Uno, ya sabemos, a base de mexicanos, con bomberazos como lo de Kate Cowell, que creo que, lo decíamos el otro día, creo que Gago, mientras más marcada tenga su alineación titular, Cowell tiene que ser extremo izquierdo, Chicharito va a tener que ser centro delantero titular, porque ni el JJ Macías, ni el otro B. Marín te mete ni una pelota. Pero están diciendo que ni titular va a ser, que quién sabe si lo mete. No va a ser titular este partido. No. Yo no creo que vaya a jugar el Chicharito, ¿eh? Dicen que ni siquiera va a jugar uno de la elección y que por qué no. Yo creo que juega contra Pumas por el resultado ahí, porque Pumas se desfondó físicamente. Jugó dos minutos también, es que no exageremos. El resultado fue por un canal de televisión que lo obligaron a meter. Sí, soltaron el chisme que pidieron que jugara en los últimos minutitos. Y sí se vio forzadón como la entrada, ahí el Chicharito, yo siento. Yo presisto. Pero lo que sí sé, y confío, es que van a ganar mis chivas. Mira, yo no sé si cuenta esto, porque Cruz Azul va a jugar en el Estadio Azteca, pero cuenta como casa de Cruz Azul en esta ocasión del partido. Cruz Azul no ha perdido sus últimos cuatro partidos en casa y los últimos dos partidos anteriores que ha jugado Chivas contra Cruz Azul, Chivas le ha ganado a Cruz Azul en las dos ocasiones anteriores. Entonces, creo que Cruz Azul ya tiene que sacarse esa espinita. Pero a ver, también se viene algo bien interesante, el tema de qué va a hacer Gago al racionalizar los minutos, el desgaste físico con los clásicos que tiene enfrente, ¿no? Se habla de, ¿vas a vender al cuadro titular o vas a cuidar a tus jugadores? Yo creo que tiene que cuidar a sus jugadores, porque Chivas tiene un calendario difícil, tiene tres juegos contra el América. Y deja tú, la verdad, como yo se lo digo también a los americanistas, si pierden en la Liga MX, el clásico les duele, sí les duele perder siempre contra el América o contra Chivas, pero quedar eliminados en Conca Champions, ahí sí es un tema mayor. Entonces, creo que las Chivas tienen que estar concentradas en el siguiente partido, que es la próxima semana. Pues sí, sí, pero también no descuidar aquí el fin de semana. La Liga MX, ¿no? Ajá, también no descuidarlo, porque pues... Ay, no sé qué va a pasar. No, a ver, en la mente de Gago y de Arcelmi y de Eva, ¿estás de acuerdo? No están pensando, ay, me voy a guardar, no se van a guardar un gramo. No, yo creo que están como con todo. Yo creo que sí. Oigan a ver, ¿quién tiene más obligación de ganar, Cruz Azul o Chivas? Los dos, la mismita obligación. Pues sí, yo creo que ahorita la misma los dos. Están como ahí. Sí, yo también creo. Para mí, Chivas tiene más que ganar. Hay que decir que Cruz Azul está en la segunda posición de la tabla con 19 puntos. Chivas está en la posición número 8 con 15 puntos. Y creo que Chivas tiene la obligación ya de hacer algo en este torneo, ¿no? Sí, yo también siento que... Bueno, yo creo que los dos tienen la obligación de ganar por la situación en la que están los dos. Pero, o sea, para mí y mi corazón, va a ganar Chivas. Pero bueno, tú eres de corazón. Tú quieres. Deneba, ¿tú por qué crees que va a ganar Chivas? Yo ya creo que va a ganar Chivas. ¿No dijiste que Chivas? ¿Tú qué crees? Yo empate. Yo creo que va a estar muy parejo. ¿A quién tiene más obligación? Los dos. Yo estoy de acuerdo con los dos. O sea, sí creo que Cruz Azul va a salir a pelear más ese triunfo. Porque Chivas va, en cierta forma, no es que se va a cuidar, porque ningún equipo sale a cuidar el resultado ni a no perder. Pero creo que Cruz Azul se va a sentir más cómodo. Creo que, a ver, venían haciendo un muy buen torneo, venían de líderes. Viene la América, toda la polémica, el golpe anímico de perder contra el América, que en cierta forma es como su coco. Entonces, para mí Cruz Azul lo quiere más, pero los dos están necesitados. A ver, para mí es una prueba para Anselmi, ¿no? Demostrar, Anselmi, que el Cruz Azul está bien, tanto con equipos de media tabla para abajo, como con equipos importantes, como en esta ocasión el de Chivas, ¿no? Creo que para los dos lados, por eso mencionaba que es un proyecto muy similar, porque el que gane va a confirmar si están para cosas grandes o si se tambalean un poquito. Los dos necesitan la victoria. Cruz Azul, si pierdes con América y con Chivas seguidito, le van a llover críticas justamente por el tema de equipos fuertes y pesados. Yo lo veo más un empate. La verdad es que futbolísticamente no veo cargado tan helado, ligeramente para Cruz Azul, por el volumen de juego que generan, pero lo veo parejito, parejito. Creo que va a ser un partido trabadito, probablemente no de muchos goles, pero sí lo veo pintadito para empate. A ver, siguiente pregunta, porque seguro tenemos alguna pregunta sobre el Chicharito, ¿jugará, no jugará? No, yo no creo que no juegue. ¿Estará los 90 minutos si es que juega? Mi corazón quisiese, pero no creo, yo creo que lo van a guardar. Ah, miren, aquí está la pregunta. Primero, si ustedes quieren que juegue o no. Si su respuesta es si el Chicharito jugará, ¿cuántos minutos disputará? Sí, sí va a jugar. Híjole, yo no sé, porque creo que como va a ser un partido tan cerrado, no va a haber esa diferencia como con el partido anterior que le da chance de entrar. Y no hablo por el nivel futbolístico, pero porque viene regresando a una lesión. Es muy complicado. Y su lesión es complicadísima. Desde junio, el Chicharito no jugaba al fútbol hasta que regresa. Cuatro minutos estuvo dentro de la cancha, ¿no? Que la verdad, y le dieron dos duras también, está peligroso, ¿no? Le dieron dos duras. Le dieron dos llegues duros. No llevó ni tres segundos en el partido y ¡toma! Rimbón en la coroba y va a dos cinco. Yo lo que creo es que va a jugar máximo 15 minutos. O sea, tú hablas primero 15 minutos o los últimos 15 minutos. ¿Por qué? Porque sería muy incoherente, Sil, que lo metas los últimos tres minutos cuando no tenía caso meterlo. Y en el siguiente partido, en un partido bravo, no lo metas. Sobre todo por resultados. Pero ¿por qué lo meterías en un partido bravo si no está a su nivel? Más porque sí tiene González Gago a decir, vamos a llevar al Chicharito progresivamente. Entonces ya jugó cinco o seis minutos con el tiempo de compensación, lo que sea. Yo creo que a lo mejor sí va a tener minutos, pero igual que este partido, poquitos. Yo también. Pero si Chivas va perdiendo, ¿lo meten? Sí. Sí. Sí, sí. Es un jugador con tanta experiencia que es de los jugadores que una jugada que tenga en el área te va a cambiar el partido. Sí, ahí sí se arriesga. ¿Hace cuánto no lo ves jugar fútbol? Muchísimo, pero no sabemos, no sabemos. No, es como andar en bicicleta y cosas que no se olvidan. No sabemos el nivel de juego hoy en día. Los centros delanteros de la Liga MX, la mitad, están esperando el pinche balón, viendo a ver si le llega algo bonito. Chicharito dice, pica el espacio y aunque no se la den, el pique que se mete el deja tragando pepino en los defensas, aunque no esté en ritmo. El pique que se metía. No, pero a ver, también una realidad es que tú como defensa, o sea, ves al Chicharito y te preocupas. Esa preocupación puede generar que tú aún dejes espacios y alguien más los ocupe. A lo mejor el Chicharito no te va a meter el gol, pero genera espacios para que venga uno de sus compañeros y los meta. Oye, paréntesis, tiempo rápido porque le están preguntando un chingo de cosas a Deneva y no nos va a dar tiempo. Ok, venga. Respuesta rápida. ¿Qué opina Dene del posible aumento de extranjeras de 5 a 6 para el próximo torneo? Pregunta Gil AA. Híjole, es que, a ver, a mí me gusta porque se vuelve más competitiva la Liga, pero también pensamos que le estamos quitando posibilidades a las niñas de las... Pues las básicas, de las inferiores. Porque, ¿cómo van a debutar? O sea, van a competir. A lo mejor, te pongo el caso de Tigres, le tienen que quitar el puesto a una Jenny Hermoso. Está complicado. Está brutal. Ponen, o vayan, no creo que se vaya al United porque le quieren pagar menos de lo que le pagan en Tigres. Pone el Centella. Que se vaya, no pasa nada el saldo, el salario. Pero es un tema con las futbolistas mexicanas. Aquí están ganando como locas, están en zona de confort. O sea, el tema es... Y están muy cómodas. Están muy cómodas. Pero no todo es dinero porque en tu currículum, ser jugadora del Manchester United te suma mucho más que quedarte toda tu vida en la Liga MX. Yo estoy de acuerdo contigo, pero a ver, hay que explicárselos a ellas. ¿Tú lo tomarías? Yo sí lo tomaría. Ganas 10 pesos en la Liga MX y te ofrecen en el Manchester 7. Claro que me voy. Yo también me voy. Yo también me voy. Yo también me voy. Es algo de querer... Sí, querer crecer. Porque aparte por patrocinios... Quedarte en el confort. Por patrocinios jugando en el United, te llegan fácil tres, cuatro marcas y desquitas lo que te pagan en Tigres. O a lo mejor te vas y no te va tan bien como lo pensabas, ¿no? A lo mejor no tienes los minutos que esperabas. Pero ya la experiencia y el hecho de estar entrenando con las mejores del mundo, porque la Liga inglesa femenil es de las mejores, ya traes en tu mochila muchísima experiencia. A ver, les tengo una pregunta. Ya que vaya, ella salió en una entrevista a decir, que creo que es un tema por el que no se va, que a ella le falta mucho todavía que hacer con Tigres. Digo, a mí me encanta tenerla como jugadora de Tigres, ¿no? Qué padre. Pero no sé si ese es como su pretexto para decir, estoy muy cómoda aquí y gano muy bien. Siento que su confort ahí tal vez podría ser. Y también la realidad, a ver, es que aquí juega todos los minutos. Se va allá y tiene que pelear minutos. Entonces, sí es muy cierto lo que dices, tienes que pelear la titularidad, no es que te la van a dar luego, luego. Aquí, ¿quién te la va a quitar? A ella. O sea, ¿quién se la quita? Nadie. Sí, no. No, no, no. Bueno, eh... En paréntesis se termina, regresamos a Chicharito. Es que estaban buenas las preguntas, no las quería dejar pasar. Se cierra. En paréntesis se cierra, nada más. Última pregunta. Si Chivas va perdiendo contra Cruz Azul, ¿entra el Chicharito a jugar? Sí. Sí. Al 70 o al 65 o al 75. Y la voltereta, y remontamos y ganamos. Venga. Igual de chilena, ¿no? Que nos digan en YouTube, ¿cómo creen que va a quedar este partido Cruz Azul? Chivas, ¿quién lo gana? ¿Cuál es el marcador? Yo me quedo con Cruz Azul. Pero digan, marcador. Yo un 0-0-1-1, empate. Empate. Ok, empate. ¿Tú Chivas? No, claro. Chivas va a ganar, espérenme, deja decir, 2-1. 1-1-1 también. Empate. Sí. Yo digo que gana el Cruz Azul. Venga, y otro partidazo de la jornada. Arriesga. 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 Otro partidazo de este fin de semana que la productora, yo no sé por qué no lo anota aquí en estas hojas, pero no lo puso. Pero sí puso. Lupita, Lupita quiere tiro, ¿eh? Quiere raun. Te vea próximamente por Caliente TV. Mira lo que voy a hacer, señora productora. Mírenme, porque vea lo que voy a hacer. No. Ay, venía Pumas Rayados. Ahí está. No, no es cierto. Lupita, te acaban de cantar contigo, ¿eh? No, no es cierto. Aquí ya lo tengo, ya lo tengo. Ay, tendremos madrazos. Y aparte ya en tele nacional, ¿eh? Que no sabías de neva, estaremos en tele ya. A partir del lunes. A través de Total Play y Easy. No me acuerdo los canales y me los soplan ahorita. Ahí no te puedes quitar tu chicharito. ¿No estaría mal? Siempre puedes, siempre puedes. Oye, pelea de Vox contra Lupita, la narro y la transmitimos. Ay, sí, yo quiero un miedo. De puercitas, puercitas. No, chingadasos. No, ay, en lodo, en playera mojada. Pelea de Vox por el canal Total Play 518. Próxima semana en Café Caliente, ¿les parece? ¿Escucharon qué dijo Silvana? No, a ver, ¿qué dijiste? Playeras mojadas, espérate tantito, era Vox. Yo dije, el lodo, pelea de el lodo. ¿Estás viendo que estas bolsas necesitan el garbanzo cada cinco horas? Así resbala más el golpe, el lodo. ¿Nunca has visto peleas del lodo? Se le está pasando rarísimo, de nuevo. Sí, sí, sí. ¿Cómo por qué quieres que resbalen más? Por los golpes. ¿Por qué pasamos de chicharito a resbaladas en playas mojadas? No sé, voy a recuperar este tema. Partidazo del fin de semana. Tigres contra Toluca. Toluca contra Tigres. ¿No? Hay que ser objetivos. Creo que está para Tigres. Futbolísticamente tiene manera Toluca de trabarle el partido a Tigres, sí. Tiene jugadores desequilibrantes, sí. Toluca juega en casa. Sí. ¿No? Que últimamente ya no pesa tanto el infierno. Pero no, Alexis Vega. Tienen al futuro MVP Balón de Oro de la Liga Mexicana. Cuidado, cuidado, Guiñac. Pero no, a ver, objetivamente está para buen empate o triunfo de Tigres, personalmente. Bueno, la verdad es que Tigres no está jugando nada bien, hay que decirlo. Está jugando pésimo. Aún así está en la posición número quinta de la tabla. Y bueno, también sabemos que algo que hace mucho Tigres es jugar diferente en la liguilla y sabe cómo jugar liguillas, que es lo que los ha hecho campeones los últimos años. Ya, me tienes harta. Ya voy a hablar de esto. Pumas contra rayados. Ya, o sea, de Tigres ya sí, de repente. Ya, es que la señora productora no quiere. Es que no ve ni la escaleta. Este pronóstico, Toluca-Tigres. Tigres. Tigres. Ay, no sé. Tigres está aplicando la que siempre aplica, entonces puede ser de que un empate. Empate. Tigres. Yo, siendo choricero, creo que gana Tigres. Pero si empata el Toluca, no me enojo. Con gol, ¿me voy a arriesgar todavía? De Creta. Voy a ir al estadio. Con gol de Iñaki. ¿Qué pasa ahí? Gol de Bruneta, gol de Córdoba, gol de Ibañez, gol de Nahuel. Voy a traerte a Beto, ¿eh? Voy a traerte a Beto para que te va a decir lo del otro día. ¿Cómo te dijo? Payasa me dijo. ¿Qué te dijo? Virginia anda de payasa y yo, me estás diciendo payasa, Beto. Sí te estoy diciendo payasa. Así me dijo Beto. Oye, Beto, ya se reventó a todos. Porque preguntaban cuál era el mejor director técnico de la Liga MX. ¿Tú qué pensarías, Moni? ¿Deneva? Tú dijiste el piojo. No. No dijiste el piojo. Pero dijo el de Necaxa, ¿no? Yo dije si vuelve. Uy. El de Necaxa, Fentanes. Lalito Fentanes. Es que con un equipo escueto ha hecho las cosas bien, pero por capacidad táctica. Y es que también me iría por... O Ambriz. Ambriz cuando tiene un buen plantel hace cosas mágicas. O sea, un plantel decente. Sí, pero con Santos no hay que exigirle ahorita a Nacho Ambriz nada. Tenía plantel. No, hay que esperarnos al torneo que entre para ver, para que Nacho Ambriz arme su equipo. Si volvió trae un equipazo, pero pudo hacer lo que no hizo el piojo. Almeida. No, 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 perdóname. Almada. Almada, sí. Ah, yo dije Almada. No, no, Almada, Almada. Que Almada tendría que haber estado en lugar de Coca, a mi parecer, en la selección mexicana. O sea, cuando les dan la dirección técnica a Coca, tendría que haber sido Almada. Cualquiera, porque Coca, ahí está Coca. Cualquiera. Cualquiera, porque Coca. Oye, Monito. Si me mando a Tigre, si me la maldición del Tigre. ¿Qué pasa, Sil? Aquí está. No, que todos están con lo de la Fórmula 1, así de que a la yugular de Monito. Al final dejamos la Fórmula 1 para no brincarnos y machetear el programa. Y que por qué no invitas al partido, Monir, te ponen que invites. Vámonos. Vámonos. Y nos echamos unos de... ¿Me invitas? Vamos. Me invitan. ¿Tienes boletos? ¿Puedo entrar contigo? El chatito. El chatito. Ok, el domingo vamos. Oigan, ahorita vamos a hablar de la Fórmula 1, ya regresando, pero la verdad es que nuestra querida Joely trabajó, hizo una nota increíble y se fue a un evento decidida a Sumit 2024, un evento de mujeres para mujeres que estuvo increíble con este empoderamiento que tenemos ahora las mujeres, así que vamos a ver lo que nos preparó Joely y regresamos al estudio para hablar de Fórmula 1. Hola, ¿qué tal familia de Caliente TV? Yo soy Joely Bernat y nos encontramos en el día de hoy en el Four Seasons Hotel para el evento de Decidida Summit 2024. Es un encuentro de más de 300 mujeres líderes de Latinoamérica y hoy vamos a entrevistar a Fernanda Sáenz, directora comercial de Caliente MX. Acompáñenme. El hashtag de hoy es Decido Reinventarme. Vean, es una fotito de decidida. Me siento decidida, me siento empoderada, me siento bella. Bueno familia, ya nos encontramos aquí con la directora comercial de Caliente TV, ella es Fernanda Sáenz. Platícanos un poquito de tu objetivo sobre esta conferencia. Fórmula es una plataforma de mujeres donde podemos convivir, conocer a gente de nuestra industria, gente de otra industria, compartir experiencias y sobre todo hacer un networking muy importante. Entonces para nosotros como empresa es muy importante apoyar este tipo de eventos y sobre todo en esta parte de la igualdad de género. Vamos a preguntarle a todas las entidades que para ellas qué significa el Decidida Summit 2024. Vengan. Para mí Decidida Summit 2024 significa poder conectar, poder reencontrarnos con diferentes mujeres por diferentes áreas. Bueno, creo que la verdad es una iniciativa muy grande y muy importante, ¿no? Para poder impulsar lo que es el desarrollo. Yo creo que es de alguna manera potencializar el hecho de que las mujeres hoy tenemos una gran presencia. Entonces estos foros me encantan porque son siempre como la proyección de hacia dónde vamos. Karina, ¿y para ti qué significa Decidida Summit 2024? Hemos hecho una gran alianza porque lo que queremos hacer y Decidida es extender puentes, extender puentes entre industrias, dar visibilidad a estos líderes, a estos modelos a seguir. Y hoy en Decididas esto ya es una realidad. Entonces estamos felices de estar trabajando en conjunto con esto. Muy bien. Entonces hoy va tu objetivo para esta plática de hoy, este platicanos. Sí, se llama Construyendo los Sueños y pues es eso, ¿no? Realmente nosotros ser un referente de muchas niñas y niños también, inspirar y saber que hoy hay más niñas haciendo deporte, ¿no? Y necesitaban estos referentes y también hay un movimiento importante a nivel mundial que Decididas lo hace muy bien porque no nada más este es un panel de deporte, también vienen empresarias, artistas, activistas. Financieras. Financieras. Invertir. Todo esto no es nada más un movimiento del deporte, es un movimiento mundial, ¿no? Familia, pues ahí lo tienen. Hoy fue un día de tomar decisiones, de salir decidida, empoderada. Esta plática con Fernanda Sáenz fue un honor, la verdad, porque vemos cómo va evolucionando la igualdad de género, el estar más decidida, más motivada, el tomar acción, el soñar en grande y pues vamos por buen camino. Yo soy Yoli Bernat y seguimos con ustedes en Caliente TV. Virginia se va a ir. No, muchísimas gracias a mi querida Jojo que estuvo en este gran, gran evento, la verdad, que sucedió el día de ayer. Como diría Joeli, en el First Seasons Hotel. Así es, Hotels, Hotels. Que por cierto va a tener un programa con niños y con poncho. Próxima semana Joeli estrenará programas, así que estén pendientes de la programación de Caliente, porque ya se va la programación toda la tarde también, ¿eh? O sea, ya no nada más estaríamos en la mañana. Ayer le preguntó a Zúñiga, oye, ¿el programa va a ser en inglés? Dijo a... Es como Hitler en Zúñiga. Oye, no estaría mal que... Le dio risa. No estaría mal que dijera así de que para que aprendieran unas que otras palabras en inglés los niños que están viendo el programa deportivo, ¿no? No estaría mal, no sé, no lo sé. Oye, yo tengo dudas. Vamos a tener que cambiar un poquito nuestro léxico. A ratito hablo con Dante para saber qué tal. ¿Nuestro? Pues dilo, hoy es el último viernes. ¡Hola, perros! ¡Hola, perros! No, a ver si no. ¿Qué suena? El último... No, al huevos no pasa nada, ¿no? Huevos no, ya no puedes decir. Como que ya en gobernación y en culte no pasa nada. Pónganle aguacate a la multa. ¿Dónde estoy? ¿A cuál? Ahí está. Así va el lunes. ¿Cuál? ¡Préndeme! ¡Ay, gracias a ti! ¡Huevos! Y ponganle aguacate a la multa. Y limón. Y sal, salgan a la Profeco, a los del INAPAM, a los de Gobernación, a todos. ¡Nos va la madre! Van a venir a madrar a los del INAPAM. Oye, ¿por qué quieres a mi mamá aquí con el INAPAM? Y yo dije con sus ratones y mi mamá no. No, es cierto. Son muy jóvenes. Son muy jóvenes los del INAPAM. Sí. Oye, pero aprovecha. Sí, pero se va a preguntar. No, pues yo creo que ya... A ver, algo que quieran hacer para... Porque hoy es el último día. Una, dos, tres. ¡Uh! ¡Ven, en cámara, tres! ¡En cámara, tres! ¡En, en cámara, tres! ¡Ven, en cámara, ponte a lavar, güey! ¡Ven, en cámara, ponte a lavar! ¡Seas mamón! ¡Aventona de ademas! ¡Ven, marón! ¡No, no, no! ¿Qué te pasa? No, 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 no. ¿Cómo crees? ¿Te imaginas? Enfócalo, enfócalo. Sí. ¿Estás casado? ¡Estabas! ¡Hoy duermes con el Firulais! ¡Qué risa estás tú! Hoy le van a dedicar algunas a Silvana. Sí, sí, sí. Eso ya no lo voy a poder decir el lunes, ¿no? Sobrevivo por pura ansiedad con las fotos de Instagram, ¿no? ¡Ay, no, ya! ¡Vayan a salir a Instagram! ¡No, no, ya! Ya se puso rarísimo. El té está haciendo lo suyo. ¿Qué iba a decir él iba, por Dios, no? ¡Mire, mire, mire, mire! Se anda hasta con paráguas. Se llamaba. El de playera blanca, para que no se hagan bueyes así los dos. El otro es un santo, aunque también sonrió. Pero el de blanco, uf, ¿eh? Es cierto. Hasta abrió el paráguas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo que cómo se hace esto? Oigan, si ustedes necesitan ayuda en casa, vayan al Instagram de Silvana, Ciro, Goyedo, que está increíble. ¡Más acción, más diversión! Esto es Caliente TV. Oigan, vamos a hablar de Fórmula 1, por favor, ya. Ya, ya. Por fin. Ya, ya. Ya fueron las qualis. Ya sabemos cómo quedan las primeras posiciones para arrancar la carrera. ¿Quién se queda con la pole position? A ver, ahí está. Qué nervios. ¿Qué es el telomunier? Max Verstappen, primera posición. 1'29", 1'79". Pero los ticos era que Ferrari iba a arrancar muy bien la carrera. Y aunque la arrancó muy bien, todavía está lejos de Verstappen. Creo que ayer en Center, me aventé. No, no, los analistas. Los analácticos, después de la posada. Ok, ok. Creo que me aventé Verstappen, por ahí uno de los Ferraris. Que ya no lo vas a poder decir el lunes. Sí. Bueno, no, analíticos. Es que es lo mismo. Empieza igual. Termina diferente. Este es un bofetón de Adra Newey y de Red Bull porque se criticó mucho que porque si ya tiene una fórmula de paquete aerodinámico que les venía funcionando durante tantos, perros, tantos años, ¿por qué cambian a los pontones con entrada vertical? Ayer les decíamos, no se tomen muy en serio los tiempos que estaban metiendo en las prácticas, en los test, porque no estaban con acelerador a fondo. Ahorita luego, luego se vio. En cuanto tenían que acelerar, Max Verstappen primera posición. Los Ferrari van a estar bravos durante la temporada a vuelta rápida. Creo que va a ser una medio calca de la temporada pasada de Newey, que a ti también te gusta la Fórmula 1. Chismeamos el otro día. A ritmo de carrera, creo que va a ser superior Red Bull. Checo Pérez va a alargar desde la quinta posición. Quedó a casi cuatro décimas del tiempo de Verstappen. Que logró recuperar porque Checo Pérez estaba en octavo. Entonces tuvo que salir una vez más en los últimos segundos de la Qualy 3 para poder retomar quinta posición. Pero estuvo a nada de no lograrlo. Sí, pero la misma tendencia en la temporada pasada, ¿no, Derva? ¿Cómo ves a Chequito con ritmo de carrera? Mañana remonta, ¿no? Híjole, no sé. ¿Lo ves difícil? Lo veo complicado. ¿Por qué? Complicado que quede en podio. Complicado que quede en podio. Sí, creo que, a ver, los Ferrari lo vienen haciendo muy bien. Creo que Hamilton por ahí también está compitiendo bien. ¿Qué posición quedó Hamilton? Ahí les van. A ver. Verstappen, Leclerc, Russell, Carlos Sainz, Checo Pérez, el segundo viejo más sabroso, Fernando Alonso, Landino Noriega, Oscar Piastri, Hamilton y Hulkenberger, Fruten, Suquen, Papen. ¿Hamilton en novenos? Sí, eso estuvo muy bien. Lo de ayer les decíamos, el 1-2 en prácticas no significa nada. Corrieron con tanque descargado. ¿Hamilton en noveno? Sí, no, las prácticas definitivas no las pueden estudiar sobre eso, ¿no? No definen cómo va a ser, sí. Oye, yo sí veo en ritmo de carrera, superior a Checo Pérez, creo que por ritmo de carrera está pintadito el 1-2, pintadito. Vamos a ver cómo arrancan con los neumáticos. El año pasado arrancaron con blandas, vuelven a parar, ponen blandas y luego pasan a duras. Fueron los únicos que implicaron esa estrategia. A ver si mañana no les salen a copiar la estrategia porque se los comieron vivos el año pasado. César Alcántara también pone, me atrevo a pronosticar el 1-2 para el Red Bull. Bueno, también hay que decir que a Checo Pérez en esta ocasión se le termina su contrato con Red Bull este año, así que creo que Checo Pérez este año lo tiene que hacer bien, sí o sí, ya sea para enamorar a Red Bull y que le den contrato o para que otra escudería se fije en él, ¿no? Va a estar muy interesante ese movimiento de, digo, ya vemos a Hamilton y a Carlos Sainz y a todos estos, pero va a estar muy interesante. Yo no sé si Checo, aún consiguiendo el segundo lugar, se quedaría en Red Bull. ¿A dónde pones a Sainz? Está bravísimo. ¿Es que si crees que Checo se va a Ferrari o a Mercedes? A ninguno. ¿No? Si se va de Red Bull yo creo que se aguanta para Audi para 2022. Yo también pienso lo mismo, que se aguanta para Audi. Pero no se va a ir de Red Bull. Yo creo que se vaya. O sea, va a estar, siento que va a estar más competido. Ahora, tampoco sabemos cómo viene Audi, ¿eh? Porque digo, el nombre lo trae, es una empresa, pues la verdad, importante en el mundo deportivo. Sabemos que de Audi es Porsche, es Lamborghini, es Bentley. Bueno, Volkswagen y sea, de esas no se cuentan, ¿no? Sí, no. Pero tienen como una alta gama de coches deportivos. Sí, a ver, es una incógnita. No se puede decirles ahorita cómo les va a ir. O sea, no podemos asegurarles va a ir bien o les va mal. Como Red Bull con motor de Ford, ni Aston Martin con motor de Honda para 2026. Es una incógnita. Lo que sí es que todo mundo va a querer a Carlos Sainz. O sea, hay varias escuderías que tienen pilotos y no tendrían que estar haciendo nada en Fórmula 1. Creo que por ahí va a encontrar a Comodo. La cosa es, si Checo se va de Red Bull, no se va a ir. Yo creo que se llevan a Lando Norris, pero sí o sí. Norris lo está haciendo bien con McLaren. Y Patricio Ward, ahí encontraría su huequito en McLaren. O sea, sería Piastri y Patricio Ward, pero pintado. Y Carlos Sainz... Pues para Patricio Ward, si entra por primera vez a la Fórmula 1 con un McLaren, está increíble lo que está haciendo. Sí, y este McLaren, o sea, como cerró la temporada pasada. Sí, porque los McLaren la temporada pasada estuvieron muy bien y también esta vez demostraron, sobre todo Piastri. ¿Cómo ves el podio para mañana? Siempre digo el domingo, para el sábado. Es que ya estamos acostumbrados. ¿A qué hora es la carrera? 9 de la mañana. 9 y media. ¿9? 9 de la mañana. Me va a dar chance, tengo que pasar por mi mamá al aeropuerto a las 11 y media. Ojalá se retrase su avión. Ay, no es cierto, mamita. No es cierto, mamita. No vas a madrugar tanto, Monique. Yo voy a pasar por ti temprano. No, no estás tan bravo. No estás tan bravo. ¿Qué? Que siempre madruga y siempre de todo anda queroso. O sea, preparo los gráficos en la noche y ya. A mí me cuesta más las que son a las 2, 3 de la mañana que las de las 6, 7 de la mañana. Sí, pues sí. Yo porque soy abuela. Tú porque a las 8 ya te quieres dormir. Sí, yo ya a las 8 estoy dormida. Sí. Ya, aquí está la productora, ya saben que está poniéndose guapa. ¿Piloto campeón de la Fórmula 1? Verstappen. Verstappen. Verstappen sería su cuarto campeonato consecutivo. Le faltaría uno más para igualar los campeonatos que tiene Schumacher, ¿no? Está cañón. Verstappen, yo también digo Verstappen. No veo que alguien vaya a... En contra de... No, al que diga otro hay que... No seas mamón, ¿no? Y va a pasar lo mismo que pasó con Hamilton. Siete años consecutivos fue Hamilton. Y bueno, ahora creo que para que quiten a Verstappen va a pasar todavía algunas temporadas de Fórmula 1. Bastante. O sea, se podrían tambalear en 2026 cuando hay cambio de normativas, ¿no? Pero por ahora... Ahorita no va a pasar. Escudería campeona, bueno, me queda claro, ¿no? Red Bull. Red Bull. De la que te dan las... Pero bueno, ¿saben qué? Esto ya está hablado. Segundo lugar de escudería. ¿A quién ponemos? Órale. Yo antes de que empezara todo sin ver nada, nada más con el paquete aerodinámico y demás, puse a Ferrari. Yo también creo que... Pero yo también Ferrari, pero el año pasado me quedó a deber Ferrari muchísimo. Se cayeron, sí. Híjole. Va a estar peleado con Mercedes, pero me atrevo a decir Ferrari. ¿Ferrari o Mercedes? Red Bull, Ferrari, Mercedes. Pues sí, yo digo que Ferrari. Yo voy a decir Mercedes. ¿Al revés? Sí. Con Russell. Está muy parejo, la verdad. Hamilton, en esta ocasión no me encantó, pero Russell lo hizo, lo supo hacer bien. Pues no, bueno, esperemos al sábado, pero... Bueno, siguiente pregunta, por ejemplo, a ver qué más nos tiene. La sorpresa. Uy. Jukenberg fue la sorpresa de esta carrera, pero no sé si va a ser la sorpresa de toda la Fórmula 1. Híjole. No sé, ¿qué será? Yastri, Alonso ganando por fin otro... Pues podría... Ya no sería sorpresa. Yo sí espero que Alonso gane algo en esta temporada. Que es muy circunstancial, ¿no? Pero sí sería sorpresivo. Necesita que esté fuera Max. Ya sé que es la sorpresa. Cual que Shakira va a ir a ver a Hamilton. Que yo ande con Alonso. Ah, no, no. Es sorpresa, no cosas imposibles, Bill. Ah, si me conocieron no sería imposible, se enamoraría rápido. Eso sí. ¿Cuál sería tu sorpresa, Deneba? Yo creo que ver a... Es que me y Carlitos de toda la vida. Carlos Sainz. Más veces en el podio. Sí. O Carlos Sainz su campeón, ¿sería sorpresa? En estos momentos creo que anda mejor Leclerc que Sainz, ¿no? De coche. Pues quedó arriba Sainz. Digo, quedó arriba Leclerc que Carlitos Sainz. ¿Y vuelve a la temporada? Para ustedes, ¿qué sería sorpresa? A ver, sorpresa... Mejor Leclerc. Sargent, ponen por acá. Logan Sargent. Uriel puso... La sorpresa va a ver que se va a embarrar en las primeras dos vueltas el día de mañana. La señora productora está fumando algo porque dice que Norris va a quedar en tercer lugar del campeonato. ¿Norris? Norris. Landon Norris. No Lupita. No lo veo descabellado, pero no creo. O sea, podría ser la sorpresa. Eso se refiere, ¿no? O sea, ¿quién queda en segundo para ti? Checo Pérez, otra vez. Uno, dos. Ay, sí, yo también lo veo muy ahí. Yo también creo. La cosa es que creo que va a estar mucho más peleado el segundo lugar con el tercero y con el cuarto. Creo que va a estar más compacto. Yo creo que ahora Checo Pérez lo va a hacer mejor y va a corregir todos los errores fatales que tuvo la temporada pasada. Entonces, creo que va a estar más despegado el segundo lugar. Pues sí. Bueno, siguiente pregunta. La decepción. Alpine. Bueno, ya empezaron a decepcionar. Alpine. No, es Alpine. Ya sé. Es francés, es francés. Alpine. Es francés. No, es un ataúd con pintura rosa. O sea, está más pesado, falta de potencia. ¿Quién despedía a la mitad de los ingenieros? Alpine. Esta temporada, una vergüenza. Puede ser Sauber también con este color verde que les pusieron. ¿Qué tal si te sale como la sorpresa, Munir? Podrían ser la decepción, ¿no? Y lo hizo muy bueno. Tú, Deneba. Sí, yo también creo que Alpine. Pues Alpine. Yo me voy a ir con Sauber. ¿Sí? ¿Para el color o por...? Pues hoy la verdad es que no hicieron gran cosa, entonces creo que se espera más de ellos. Pues sí, ponen al pin que trae sus tractores. ¿Cuántas victorias para Checo Pérez? ¡Uy! ¡Ay, mi Chequito! Me encantaría. ¿Victorias quiere decir que quede en primera posición? Sí, sí, sí. Cuatro. Estaría muy bonito. Mínimo cuatro. Yo me iba por dos, tres. Yo me voy a ir más arriba porque sería muy bonito. Cinco. ¡Ah, Chequito! ¡Cinco! Pero que se me va a ver varias veces Verstappen, ¿no? Así que le vamos a pagar o con. Que algo le pase. Dale un pinche llegue. Mandamos a Silvana, la ponemos en la curva número tres o en la alargada y ¡pum! Hola, perro. Oye, hay un cumpleañero acá, Fernando García Ambriz. Mañana es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Mándame huevos, por favor. Claro que sí. ¿Dónde estás, Fernando? Amo eso. ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásale muy chingón! Perro. ¡Huevos! Se faltó el perro. Eso ya no se va a poder hacer el lunes, así que disfruten al munir y reventa de hoy. Vámonos hasta Acapulco con Jaime Sandoval, que nos tiene todo el reporte de lo que está sucediendo en este abierto de tenis de Acapulco. ¡Jaime! Saludarlos, amigos de Café Caliente. Sí, ya es la recta final, semifinales este viernes, la gran final el sábado. Ha sido una gran actividad la que tuvimos este jueves con los grandes partidos, sobre todo ese de Estefano Tichipas contra Alex de Minor. Se fue el favorito de la afición. El griego quedó eliminado. Y con esto, el campeón vigente sigue con la posibilidad de repetir en esta oportunidad. Igual el otro partido que fue bastante atractivo fue el de Casper Ruth, en donde terminó con la victoria del tenista noruego frente a la gran sensación Ben Shelton. Una situación curiosa, amigos, de Café Caliente es que durante ese partido, dos aficionados mexicanos empezaron a gritar el famoso CU-CU Pumas. Entonces, tuvieron que sacarlos del partido, no permitieron que hicieran esto y la jueza de silla les advirtió, esto no es un partido de fútbol, esto es tenis. Así que, por favor, a todos los aficionados que están en el estadio, no vuelvan a repetir esta circunstancia. Así que el CU-CU-CU Pumas que quisieron también poner en el tenis, de inmediato lo terminaron prohibiendo. Este viernes a las siete y media de la noche arrancará la actividad de las semifinales. Holger Rune contra Casper Ruth es una de las semifinales, mientras que la otra, Alex de Minor contra Jack Draper. La gran sensación de este torneo, la gran sorpresa, 22 años, sus primeras semifinales en Acapulco de este tenista inglés que ha sido el underdog y que ha ido creciendo poco a poco en el torneo. Mientras que en el de dobles, Santi González sigue con la oportunidad de ganar su primer título aquí en Acapulco, el mexicano también avanzó a esta fase final y junto a su compañero Skubsky, buscarán su boleto a la gran final este sábado. Muchísimas gracias, Jaime. Oye, hoy son las semifinales, se ve más gente en Acapulco, vemos diferencia, porque la verdad creo que los principales tenistas fueron eliminados muy pronto de este torneo que esperábamos ver en la final. Y también creo que muchísima gente ha perdido interés en la final del abierto. Sí, el tema de Sverev, que era el favorito para avanzar y lo de Tsitsipas, que terminó eliminado, pero quedan tres grandes tenistas. Alex de Minor, que es el campeón y que al final la gente lo reconoce por lo que hizo el año pasado en Acapulco. Y Holger Rune, Casper Rune. Holger Rune llegó a las semifinales también en la edición anterior. Tiene 20 años, tiene mucho futuro en el tenis y además ya es un constante en los grandes torneos durante el 2022, 2023 y 2024. Sigue siendo atractivo el tema de las semifinales y la gran final por tener a estos tres tenistas, pero los más mediáticos, el de Sverev y el de Tsitsipas, sí fue un duro golpe para la afición mexicana, sobre todo el de Tsitsipas, ¿no? Porque la gente todavía ayer lo alentaba para que tratara de dar la vuelta frente al campeón, pero no lo logró. En cuanto a la cantidad de gente, ha ido creciendo día con día la normalidad en un torneo de tenis, pero no va a llegar definitivamente al 90% ni al 85% de capacidad del estadio en la gran final. Se espera entre un 70 y un 75. Los pronósticos se han sido a lo largo de la semana y se nota, ¿no? En las entradas de los partidos principales que se han llevado a cabo en Acapulco. Muchísimas gracias, Jaime. Pues esperemos que termine muy bien el torneo. Nos tendrás más el reporte más adelante y, por supuesto, el lunes. Te seguiremos viendo en todos los espacios de Caliente TV. Y recuerda que el lunes ya vamos en el 518 de Total Play. Antes de que te vayas, ¿escuchaste todo el despapalle que nos traíamos ahorita que estabas mandando tu reporte? Un poquito. Es que pensábamos que era FT, que era full track y que los micrófonos estaban apagados. Entonces dijimos, a ver si nos escucha, Jaime. Yo creo que te empezó a ganar la risa por ahí uno que otro. ¿Ya te fuiste al mar, tu chapuzón, tu remojón? Hoy vamos a ir a conocer cierta zona del mar, también como parte de las actividades del Abierto Mexicano, para ver cómo está esta rehabilitación en Barra Vieja, que es esta zona muy característica de la ciudad de Acapulco, muy turística. Y que hoy, junto con todo el equipo de prensa y la ATP, iremos a esa zona para explorar cómo sigue rehabilitándose Barra Vieja. Oye, ¿el público es un porcentaje, no sé, 90% mexicano o si se nota un porcentaje de extranjero, no sé, un 30%? Mira, comparado con Los Cabos, que sí es un porcentaje alto de extranjero aquí, el porcentaje de mexicanos es altísimo. Yo sí le calcularía ese 90% de mexicanos. Tiene, obviamente, el tema latino, que al ser una ATP 500 es muy atractivo el venir a México, si te gusta el tenis, obviamente el estadounidense por la cercanía, pero sí hay una mayoría de mexicanos a la hora de los personajes y las personas que vienen aquí a Acapulco. Perfecto, Jaime, ahora sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazote. Seguiremos viendo a Jaime Sandoval en todo el tema de Acapulco, aquí en los diferentes programas que tenemos en Caliente. Muchísimas gracias, Jaime Sandoval, desde Acapulco, Guerrero. Oigan, por acá me dice Armando Trujillo. Munir, un favorzote, ponle un collar de limones a Doña Enojona, Virginia, para la tos. ¿Por qué el collar de limones? Siempre tengo tos. A ver, hay que decirles. Siempre estás enferma. Soy asmática y el tema de la ceniza del volcán me tiene muy mal y hoy sí amanecí como con menos aire, lo cual hace muy feliz a mi pareja porque casi no hablo después saliendo de aquí, ya sabes. Salgo uno ahí por ahí. Ya van a ir. Oye, ¿pero qué significa el collar de limones? Pues yo creo que es como para vitamina C o qué. No, cuando te dan todo el collar, te dan como el limoncito. Pero él dice que me tengo que poner un collar de enojones. De enojones, de limones. Qué raro, que me explique para qué, por favor. Armando Trujillo. Oye, Denema, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Encantada, me encanta que te guste la Fórmula 1, te gusta el fútbol. Me gusta muchísimo. Y ayuda mucho a alguien que vivió la situación que se pasa en el fútbol femenil. Nadie le puede mentir, ella sabe la realidad. ¿Sabe cuántos vales de despensa le daban a las chavas? Todo lo que les pagaban. Muchas gracias por acompañarnos. Basta más seguido, ¿no? Espérate. Sí, ojalá que sí, te tengamos, pero acá más seguido. Y bueno, la Liga MX Femenil. Mañana hay partidos de la Liga MX Femenil. A las 5 de la tarde, el Atlético de San Luis juega contra León. Juárez contra Atlas. El lunes también hay Liga MX Femenil. Y bueno, ya la señora productora me está molestando. Munir, Silvana, Denema. Gracias, esto es Café Caliente. Yo le iba a preguntar a Gilberto Alcalá, era roja la de Monterrey y Toluca, ¿no? Con Poncho Vera que sí vino a trabajar. Era roja. No, con otros que siguen de viaje. Poncho Visión. Poncho TV.